Como privados, aquí existen unos circuitos, una cadena de medios de comunicación del Estado que son por la tendencia, que no permiten, bajo ninguna secundaria, que sea balanceada y que las otras culturas sean expresadas en estos medios de comunicación. Si queremos adicionar transparencias, se tiene que acabar de manera inmediata y prohibir que en qué uso se siga cometiendo en contra de nuestros pueblos. Nosotros siempre hemos sido defensores a ultranza del voto. Creemos profundamente en el voto. Hemos defendido, hemos ganado y hemos perdido elecciones. Lo que no podemos nosotros reconocer son elecciones amañadas y sean productos de un sistema profundamente fraudulentos como vimos el pasado 15 de octubre. Nosotros seguiremos luchando porque tengamos condiciones distintas para que lo que el pueblo vote sea respetado. Por eso, hacemos un llamado al país entero a que nos unamos en estas condiciones que tenemos que, con un solo hombre, exigir para garantizar la transparencia completa en las próximas elecciones. Y aquí creemos que el pueblo completo, no solamente la oposición, todo el país debe compartir que la próxima elección es que, en vista de la inmensa crisis de los miles de nuestros pueblos, desde el interior completo de la salud, de la alimentación, del transporte, de la calidad de vida de nuestros pueblos, hay que tomar decisiones en el cortísimo plazo. Por eso, hay que tomar decisiones en el corto, limpias, con garantías para que el pueblo pueda, con su voto, cambiar la terrible realidad que hoy día sufren los pueblos. Gracias. Gracias.